Somos un grupo de cubanos, en cubanos en la frontera por una Cuba libre, activistas del UNPACU y promotores de Cuba del CIE. Hoy, 10 de octubre, en nuestra patria se conmemora la liberación de los esclavos, lo cual fue abolido por nuestro prócer, Carlos Manuel de Céspedes. Estamos exigiendo la pronta e inmediata liberación de nuestra patria. Exigimos la libertad inmediata de nuestros presos de conciencia y presos políticos. Exigimos la libertad de Ernesto Pérez Pérez, la libertad de que le diga el amor a Valle, la libertad de todos los presos y secuestrados injustamente en las mazmorras castristas. ¡Viva el UNPACU! ¡Viva! ¡Viva Cuba Decide! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Abajo el castrismo! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo! ¡Abajo Díaz Canel! ¡Abajo! ¡Abajo el Partido Comunista de Cuba! ¡Abajo!